Día 30 en Intercoles 2023, el estadio Cuauhtémoc está cada vez más cerca, por eso Sench y Colegio Castelfield dieron lo mejor en un encuentro que culminó 4-3 a favor de Castelfield. Al principio nos pusimos nerviosas, pero ya el segundo tiempo nos fue mejor y ya pudimos resolver el partido. ¿Cuál dirías que fue la clave para que pudieran resolverlo? Ya más comunicación y hablándonos más. En otra cancha, Colegio Humboldt y Colegio Americano mantuvieron las emociones en el encuentro para finalizar 3-1 a favor de las Huskies. Este partido la verdad me sentí nerviosa, pero confié mucho en mi equipo y siento que hicimos un muy buen trabajo. La verdad hemos mejorado mucho porque hemos trabajado muy duro y todos los entrenamientos repasamos todo para poder todos los partidos darlo todo. Los jugadores de prepa Nahuac e Inter canadiense dejaron en claro que no cederían el balón. A Nahuac se llevó la victoria. Sí, la verdad nos vamos muy contentos todo el equipo, ya también estamos clasificados y la verdad también nos vamos contentos por eso, por la clasificación. Ha sido un torneo muy bonito, una experiencia padre para todo el equipo yo creo. Y pues bueno, nos vamos con un buen sabor de boca. Más tarde, Instituto Andes Blanco y Academia Humboldt culminaron el encuentro con un 3-0 a favor de Humboldt. Pues estuvo difícil, estuvo muy reñido, pero tuvimos el gane y pudimos hacerlo muy bien, nos comunicamos mucho y tuvimos un buen partido. Mientras que Club Puebla y Baloncito Kids pelearon minuto a minuto, dejando un juego lleno de emociones con el marcador 2 a 2. ¡Ah! ¡Un, dos, tres, Baloncito Kids! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, Puebla! Así continúan las emociones del mejor torneo de fútbol a nivel infantil y juvenil de Puebla, Intercoles 2023. Con imágenes de Manuel Botello, Aileen Betancourt, Azteca Deportes. ¡Azteca! ¡Azteca! ¡Azteca!